¡Pipe! ¡Pipe! ¡Mira allá! ¡Allá va el Patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escuchá, escuchá! Encontré al Patito Juan En la esquina del agua Encontré al Patito Juan En la esquina del agua Encontré al Patito Juan Y me dijo, ven que vamos a charlar Y con este gozado yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Y con este gozado yo te voy a dar Obedece a tu papá Uno Obedece a tu mamá ¿Cuándo eres? ¿Cuándo eres? ¿Cuándo eres? ¿Cuándo eres? ¿Cuándo eres? Cada día te dará Cada día te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces de mi señor Cada día te dará Cada día al despertar Cada día al despertar